... Hace pocos días cuando fuimos a filmar los toros para el remate, un poco anticipábamos esto, la nota tras las nuevas cocardas para las Anitas en la pista Jereford. Felicitaciones primero que nada. Muchísimas gracias. Uno puede anticipar muchas cosas, pero la verdad que cuando llega acá se topa con una pista muy difícil. Cabañeros que laburan muy bien y bueno, nosotros haber ganado, habernos llevado tantos premios, la verdad que es un gran orgullo y estamos muy contentos. Enumeráme los premios que se llevan las Anitas en esta oportunidad. Reservado gran campeón a Mocha ayer y hoy fue gran campeón y reservado en Astados y reservado gran campeón en Los Mochos. Así que son cuatro podios que la verdad que es impresionante. Más allá del nivel que se observa en esta pista, esto demuestra que las Anitas siguen el buen camino en la selección. Sí, bueno, como te decía, acá venimos a mostrar un poco el trabajo, los premios son consecuencias, la verdad que muy contentos por eso, pero sí, venimos a mostrar lo que hacemos. Hablame de las características fundamentales del gran campeón Astado. Y bueno, es un animal muy moderno, mediano, de muchísima carne, lleva muy bien los kilos, tiene buenos datos, pigmentado. La verdad que es un toro, me parece ideal para las características pastorales del Uruguay. ¿Vendés el otro 50% o lo dejás en casa? Vamos a ver, vamos a ver porque tenemos que hablarlo con los socios, así que vamos a ver estos días a ver qué pasa. Con Enrique Olegui nuevamente, tras el año pasado que también hacíamos una nota similar, gran campeón, Jereford, Mocho, Saina nuevamente inscribe su nombre en el legajo de la Sociedad de Criadores de Jereford en materia de grandes campeones. Sí, la verdad que sí, bueno, imagínense la satisfacción, volver a repetir como el año pasado, así que una alegría inmensa y estar con toda la familia, con todos los amigos y la verdad que el nivel estaba muy bueno el nivel de la pista del Prado, así que enaltece más el triunfo, la verdad. ¿Cómo llega este animal hasta aquí? No, él había venido al Prado, había venido al Prado el año pasado, había ganado su serie, un primer premio, y bueno, pero ahora la verdad que el toro evolucionó muy bien y se puso, estaba muy bien. ¿Cuáles son sus líneas genéticas y sus características fundamentales? Bueno, el toro es un toro que en el 2014 decidimos traerlo de Denver, que lo mismo personalmente, es el Chuck Mason, y decidimos importar semen de él y nos gustó, y la verdad que el toro nos andó muy bien sobre vacas de la hormiga, ¿no? ¿Vuelve a casa o va a la venta? Y en este momento es una pregunta difícil de contestar, lo veremos, lo veremos en el correo de estos días. ¿Cómo está la cabaña nacional hoy día con las dificultades que tiene el agro en general? Yo creo que muy bien, muy bien, igual el productor y los cabañeros empujan por esto y tratan de meter el link para adelante, así que pienso que está en un nivel muy bueno y en la pista se reflejó. Bueno, se conoce la gran campeona hembra de la raza de Berdinangus y no es la primera vez que entrevistamos a Maximiliano de Alamora en una circunstancia como esta, porque sabemos la importancia que le dan a las hembras en la cabaña, seguramente es una gran satisfacción porque es el resultado precisamente de esa selección. Sí, muy bien lo dijiste, la verdad que es un día bárbaro llegar a esta gran final con esta hembra, como decís, en la cabaña le damos mucha importancia a la hembra y hoy se dio algo muy especial. Tú decías que hace un tiempo nos has hecho una nota muy parecida con la gran campeona en el 2015 y hoy estamos disfrutando en la misma categoría con una hija de esa vaca. Hasta con el niño a UPA con tres años menos. También, es verdad, con tres años menos ya lo teníamos a UPA y bueno, hoy también disfrutando con una de mis hijas llevando una ternera a la pista, así que un gran día. Y de gran emoción además. Contame un poco las características de esta gran campeona, de esta madre. Bueno, esta madre, como te decía, ella tiene por madre a Kika, una vaca ya bien conocida en el Uruguay, como la prensa en un momento la catalogó como la vaca récord. Y bueno, hoy es un récord también que está con tres hijas en el gran campeonato y una de sus hijas acaba de salir gran campeona. Así que para nosotros es un orgullo muy grande y debutando también con algo que nos da muchas satisfacciones es compartiendo la genética, como decimos. Hoy entramos a pista con esta gran campeona, con otras tres empresas que confiaron en nosotros y bueno, vamos a poder disfrutar de esta gran hembra todos juntos. ¿Cuáles son las características fundamentales que reúne esta, más allá de los datos, verdad, que reúne este ejemplar como para haber seducido definitivamente al jurado? Bueno, yo creo que aquí encontró la línea que venía buscando, una hembra moderada en un frame que estamos buscando mucho acá en nuestros sistemas pastoriles y con una vaca que se notaba su potencial como madre, criando una ternera de cuatro meses, cinco meses casi, con un desarrollo bárbaro y ella como madre con un sistema mamario impresionante. ¿Seguirá dando hijos en casa? Seguirá dando hijos, es una madre también donante del plantel nuestro y como le dije anteriormente, feliz es también de compartirlo con nuestros nuevos socios en esta gran madre, así que trabajando con eso. ¿Quiénes son? Comparten la vaca con nosotros, la milagrosa de Miglan, la cabaña La Juanita de Argentina y San Gregorio Ganadera de Soriano. Bueno, muchas gracias por la nota y te dejo en libertad para seguir disfrutando de esta conquista. Bueno, muchas gracias para disfrutar porque parece ser que sacamos la reservada. ¡Gracias!